¿Por qué afirmo que Guillermo Moreno le tumbó el pulso a Luisa Binader? Durante meses se habló sobre la posibilidad de que Guillermo Moreno fuese el candidato a senador por el partido revolucionario moderno, pero quedaba un escollo por resolver que era el tema Farideh Raful. Ante la inminente escogencia de Moreno, Farideh Raful desarrolló ante toda la sociedad dominicana en una especie de reality show sobre su vida política, el perfil de víctima, de mujer sacrificada, ultrajada que iba a ser expuesta ante un altar y su verdugo sería Luisa Binader. A mí lo que me quedó claro de eso es que ella llevó a cabo esa trama con la intención de inhibir a todo aquel elemento heterosexual, vamos a decirlo así, no, de masculinidad tóxica que tuviese interés en asumir esa candidatura, a excepción inicialmente de Alfredo Pacheco, aunque éste también en última instancia reculó, echó hacia atrás. Guillermo Moreno iba en esa misma tesitura. No es verdad que Guillermo Moreno se iba a sentir cómodo de repente asumiendo una candidatura sobre la base de que hay un elemento que a men de que supuestamente perdió popularidad, a men de que supuestamente ya no tenía tantos votos como antes, pero era una mujer, bueno, es una mujer, es una dama, la sociedad en su conjunto siente que ha sido maltratada, desconsiderada por su propio partido y para colmo tienen a Omar Fernández y su equipo de comunicación, o más bien el equipo de comunicación del candidato a senador de la alianza, cuchando por ahí también, vendiéndola como un mártir, pero queriendo hacer que el partido recule y termine colocándola de candidata porque según sus números Omar iba más cómodo si la candidata a senador seguía siendo Faride, o sea, un cúmulo de cosas ahí que hacía la trama honestamente más entretenida, más interesante, pero llegó a su fin y ya de manera oficial se confirma, incluso por el propio Guillermo Moreno que él será el candidato a senador, pero que cambió, que hizo finalmente que Guillermo Moreno diera el sí, bueno pues la condición que le impuso al presidente Luis Abinader, y podemos hablar categóricamente de que Guillermo Moreno le impuso, le exigió eso al presidente, mire presidente, no hay problema, cuente conmigo, pero primero presidente, y esta fue la condición, usted tiene que neutralizar ese escarceo, ese ruido del tema Faride Raful, si usted me limpia eso yo asumo, la razón por la cual Luis Abinader tuvo que dirigirse de forma yo diría que frontal, y pedirle a Faride, él como tal que decline, porque esa no era su intención, fue precisamente la petición de Guillermo Moreno, esa petición de Moreno obliga a Luis Abinader a tener que hablar con Faride, y ofrecerle otra cosa, yo no sé qué, están especulando mucho sobre eso, pero están especulando porque hay que decir la verdad, sea lo que sea que se palabreó, hasta ahora no se ha filtrado, hasta ahora a este segundo no se ha filtrado, pero el presidente logra comprometer a Faride, pero la pieza que faltaba en ese esquema era el video que graba a Faride, en el cual ella dice que va a asumir otras asignaciones del partido, y que va a dejar vacante a decisión de su organización, quien será el candidato a senador, matando así la propia Faride, la narrativa de víctima, la narrativa de sacrificada, ya no la sacrificaron, en este giro, ahora es ella la que se sacrifica por el partido, porque su organización se lo ha pedido, pero deja caer su susurrapa, deja caer su veneno, su malicia sana en ese mensaje, cuando divide y dice el partido y él, el partido y él, refiriéndose al presidente, cosa un poquito jodona, él, o sea, Luis Abinader, el ciudadano presidente, pero hace esa aclaración para que quede en la audiencia, que él fue quien decidió que ella no fuese la candidata senadora De todas formas, hay que ser muy sensible para captar ese mensaje subliminal En todo caso, lo que se quería era que la propia Faride desmontase con un video testimonial esa narrativa de víctima, esa narrativa de que ella sería sacrificada por el partido Así pues, una vez Faride dice públicamente que llegó a un acuerdo con el partido y que va a asumir nuevas asignaciones que se le piden pues ya entonces el escenario entra en armonía Fíjense que el anuncio no se hace de una vez Hay que esperar unos cuantos días para que se guarden las formas porque a todas estas, Guillermo Moreno no es el loco viejo No, me pasé, me pasé, perdón, perdón A todas esas, Guillermo Moreno no es José Martínez Brito que renuncia, renuncia a un partido y al otro día, a escasas horas de renunciar a ese partido le comunica a toda la opinión pública que ya ingresó a otro Señores, la Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una Farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público Por eso, la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos Yo no había visto semejante no batada y semejante intención de no guardar las formas porque no es que, como dicen por ahí por mi mejoría hasta mi casa dejaría pero guarda la forma, hijo mío espera una semana, una semana y luego sale diciendo, luego de un proceso de profunda y compleja reflexión he llegado a la decisión pero no al otro día entonces, Guillermo Moreno no iba a hacer eso él esperó unos cuantos días los días del luto del lugar ¿para qué? para guardar las formas y luego se anuncia categóricamente voy a ser el candidato pero días después de que habla Faride días después ¿no? ¿pero por qué todo eso? porque él le pidió al presidente que tenía que eliminar la bulla, el ruido, el escándalo, el escarceo del tema Faride Raful y luego él lo comunicaba entonces Luis habla con Faride un poco difícil por aquello de que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar es muy cómodo que el presidente te mande a decir una cosa y tú decir no y luego salir en una rueda de prensa desafiando al poder a que el presidente te vea cara a cara y te diga hija mía hija mía mira los números para llame el favor vamos a entendernos deja esto entonces ahí la muchacha miren tiene que hacer así tiene que bajarse y se bajó entonces así fue que finalmente Guillermo Moreno le dio el sí al presidente Luis Abinader esa es la historia detrás como lo sabemos tranquilos tenemos una fuente muy cerca tan pero tan pero tan cerca del propio Guillermo Moreno que él ni se lo imagina gracias por llegar a la parte final de este capítulo en este 2024 tanto impolíticamente correcto como el otro canal donde se cae el show Foco Público La Quinta Pata y Tierra Radar tienen la misión de seguir creciendo gracias a ti y por ti Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país mi nombre es Juana Bautista Costa tengo 63 años y soy de buena llegué aquí en el 80 a esta casa tengo cuatro hijos yo me levanto a las 6 media de la mañana tengo dos nietos que están en la escuela les preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo lo que hacer de la casa bueno a mí siempre me ha gustado tener un negocito el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante yo me enteré de eso por lo anuncio y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso nadie sabe si Dios no ayuda todos los días yo juego yo juego la garra 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio Antonio me saqué mi lluvio y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo ay Dios mío yo no halló el ticket pues en ningún lado aparecía el ticket si la nieta me llama mamá mamá apareció el ticket y digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo yo voy a seguir aportando a la garra 4 ay porque el otro don premio a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don yo le solto a la comunidad de aquí de la delicia que jueguen el agarra 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agarra 4 del otro don te lo te don